Sí, Azcárraga y su equipo de asesores dieron un golpe letal a TV Azteca y a Ricardo Salinas al ganar en exclusiva los derechos de transmisión vía streaming de la Liga MX con su flamante plataforma VIX Premium, con la cual Televisa recupera todo su monopolio y donde multiplicará millonariamente sus ganancias. Pero sobre todas las cosas, donde Azcárraga finalmente podrá minimizar prácticamente a nada a Cristian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y Luis Roberto Alves Zague quienes con TV Azteca solamente van a poder transmitir un número insignificante de partidos a lo largo de la temporada mientras que Televisa podrá expandir avasalladoramente todo su imperio